Con la décima edición de la Noche de las Librerías, la literatura tuvo una jornada de fiesta en Buenos Aires. El evento convocó a una multitud de lectores que aprovecharon ofertas y disfrutaron a sus autores favoritos en la mítica Avenida Corrientes. A lo largo de ocho cuadras en teatros, restaurantes y principalmente en la calle, los asistentes pudieron comprar libros, escuchar lecturas, charlas y debates, asistir a presentaciones de nuevas obras y hasta protestar contra el gobierno. Entre los escritores asistentes más convocantes destacaron Eduardo Saqueri y Samantha Sbeblin. Además, cada espacio fue bautizado con los nombres de algunos de los escritores más importantes de la literatura argentina como Rodolfo Walsh, Alfonsina Storni, Ricardo Piglia, Roberto Ardl y Silvina Ocampo. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Notimex.